Hola, ¿qué tal? Soy Margarita. Hoy hablaremos sobre un autor importantísimo para las ciencias sociales. Nos referimos a Michel Foucault, un filósofo francés que trabaja la noción del poder. Él discute la idea del poder como una cosa, planteando el concepto de redes de poder. Para Foucault, el poder no se posee, sino que se ejerce y circula a través de relaciones de poder. Estas relaciones producen sujetos que incorporan prácticas derivadas del ejercicio de poder. Entonces, el poder atraviesa los cuerpos de los sujetos, lo que Foucault denomina micropísica del poder. Si te gusta este video, déjame un buen like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. No te olvides de compartir este video con todos tus amigos. ¡Nos vemos!